Yo hay que tener un poquito de cuidado para nosotros los pobres, que nos cobran de impuestos y más impuestos y más impuestos, de todo hasta de la tierra nos cobran dos cosas de nosotros. Eso le pediría que nos alivianen un poquito el peso que está sobre nosotros. Eso es lo único que yo podría pedir. Le pediría principalmente aquí en la ciudad, más orden, como que le han comercializado todo de puros parqueos y muchas zonas amarillas afectan al comercio del centro. El comercio del centro se ve muy afectado porque no hay dónde parquear o ya yo creo que hay una ley que exige que cada construcción tenga su parqueo. Y vamos a ser puntuales. O se va aquí a los bancos, aparte del Banco Costa Rica, ninguno tiene parqueo para los clientes. Entonces es el principal problema aquí. Por ejemplo, hemos estado esperando que falte la calle Dorobando y se los he ido a puro cuento, que hoy, que mañana y que pasó mañana. Y dicen que para fin de año, antes de que vaya a salir del puesto de él, para elegirse de nuevo o salir de nuevo, no se sabe, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pediríamos nosotros. Por ejemplo, el barrio Dorobando es un barrio bastante grande y está bastante dejadito. Que lo vaya y lo visite para que se dé cuenta que es de verdad. Eso le pediría yo al alcalde, que los visite un momento ahí y se dé cuenta realmente de las necesidades que hay en esa calle. ¿Qué le puedo decir? No sé, tantas cosas, porque a mi casa el camión de la basura llega como de aquí a allá, a la esquina, digamos, a la cuadra ahí. Y hemos pedido, y hemos pedido que el camión llegue hasta allá. Y dicen que no, porque la calle es una servidumbre. Para unas cosas es una servidumbre, para otras es una calle pública. ¿En dónde, señora? En barrio Ielija. Bueno, a ustedes oyen que actualmente ya como vienen las elecciones, la gente se moviliza, entonces usted ve que hay recarpeteos, hay cosas así. Se le pediría pues un poco más de atención a los pueblos que están aledaños, porque hay zonas que sí están ocupando y tal vez aquí en el casco no es tanto lo que se ocupa como en esos otros puntos. Digamos, los pueblos más, lo que es la vía, las entradas, las cunetas, que muchas veces aquí no es tanto como en las partes adentro, aquí para arriba del pueblo. Bueno, para mí yo le pediría que me ayude con la pensión, que tengo siete años de pulsera en Amelandau. Y para mi comunidad, que nos están pavimentando el camino hace tal vez diez o veinte años y todavía no lo han pavimentado. ¿Cuál comunidad es? La Angostura. Que me pavimente la carretera. Está muy mal, en un mal estado el camino de Juan Pablo II. Sería bueno que lo pavimente y pensar en una escuela para ese barrio. Tiene bastantes habitantes ahorita y están en construcción. Entonces sería bueno una escuela para ahí y la carretera. Eso le pediría yo.